Así es, Don Alorza. Vuelve el tango y vuelve con nuevos autores, compositores, entérpretes. Es que el tango nunca se fue y resiste en Café Barbillares. Por eso presentamos a nuevos tangos que cierta prensa ignora. Café Barbillares, en la resistencia tanguera. André Boloz, café cortado, ¿qué preferís? ¿Agua mineral? Una lágrima, una lágrima sería lo que más combinaría en este caso. Un aperitivo para esta hora, ya pasó la hora del aperitivo. Vino un malveje. No, estamos muy bien con la lágrima. Muy bien. Entonces, André Boloz nos va a contar cómo nacen sus tangos. Contarte quién sos, que en este caso no es un tango, sino un vals, que está dentro del panorama porteño. Nosotros le incluimos tango, vals, candombes, milongas, dentro... Como especies, especies dentro del género que es el tango. Efectivamente, o la música de la ciudad. Porque nuestros valses no tienen nada que ver con los valses vieneses. O los valses peruanos, que tienen otra... ¿no? Otra acentuación, otra impronta. Claro. Bien. Pero este vals tiene música tuya. Sí. Escrita en colaboración con Nardo Pizone. ¿Por qué necesitaste la colaboración de Pizone? Porque, bueno, el tema de la armonía y terminar de redondear lo que era un estribillo también. Él intervino... ¿Cuál es el problema con el estribillo? No, no. Este... Hay veces que metirlo... O sea, tenía una música muy fuerte y hacía falta contraponer otra idea. Claro, porque el estribillo como que cambia. Claro, tiene que cambiar necesariamente. Claro. Y no lo encontraba en la vuelta. Y no lo encontraba, le pedí. Dije, bueno, vamos a ver, comprarlo. Pero lo llamaste, yo lo conocía. Sí, 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 ya lo hacía. Habíamos sido compañeros en la Academia Nacional del Talgo. Ah. Y ahora es el profe de piano de mi hija. Sí, 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 sí. Y bueno, contarte quién sos. Nació la primera semilla de este tema al escuchar la noticia de que habían encontrado a mi hija número 105, que había nacido por cesárea en el Hospital Naval. Yo soy mamá de dos niños, he pasado por la experiencia de una cesárea y me preguntaba, aparte, bueno, de todo lo que ya sabemos y de todo lo que ya se ha hablado, cómo era para una mamá parir, ser madre en estas circunstancias, donde se sabe que uno tiene los días contados al terminar de la luz, ¿no? Porque yo me imagino que lo intuiría, ¿no? Y bueno, hay muchas imágenes en eso, de esta parte en el estribillo, ¿no? De pensar que los únicos testigos por ahí eran los azulejos que reflejaban todo esto del quirófano y que se callaban, porque no se podía decir nada en ese momento. Y pensar después en una abuela que estaba cocinando y recibía estas noticias y, bueno, quedaba la harina flotando en el aire como una imagen de lo que tardó mucho tiempo en poder resolverse, o quizás nunca se resolvió en algunos casos, ¿no? Entonces, contarte quién sos, habla de esta abuela que sale a buscar a su nieto y con una foto que busca su par. Ah, claro, pero qué buena poeta que sos en el sentido de que no lo hiciste como un panfleto. Tiene mucha poesía y mucha metáfora que quizás, si vos no me decís que está referido a la recuperación de un nieto, uno no lo descubre. Tal vez en el estribillo, sí, el estribillo es lo que más grata, pero no es cierto. Puse cuidado en esto y es una búsqueda. Claro. Tal vez, tal vez es un poco más a la rosca, por lo menos complicado de entender. Pero bueno, en eso estamos. No, claro, pero el autor, el poeta, no tiene por qué ser, en mi opinión, panfletario, sino que tiene que dar curso a su sentimiento y volcarlo. Lo mismo pasa en la literatura, lo mismo pasa inclusive en el periodismo, ¿no? Y me parece, sinceramente, de él me parece notable este hecho, ¿no? Y el revuelo de otra harina y un festejo en la cocina lo rescata de algún modo del ayer. Claro, está diciendo, al conocer el hecho, en estos pocos versos está un hilito de luz fría que en silencio le ilumina, me recuerda tanto, harina sin caer. Bueno, me deja muy sorprendido, ni siquiera se me ocurre que preguntarte de cómo armaste esto, ¿no? Bueno, fue esto de pensar en un antes, en un después, en una búsqueda y en un hallazgo. No siempre hubo, existió esa segunda etapa del hallazgo, porque pensamos que hay... Más de cuatrocientos. Más de cuatrocientos nietos que aún... Que todavía no han aparecido. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, esto es como pensar de que siempre el encuentro es algo siempre sanador, siempre suma. Y lo que esta abuela quería contarle a su nieto o su nieta era quién sos, ¿no? O sea, el otro es, siempre uno es, todos somos, pero quién sos en el significado, en el sentido de la identidad, de la historia, de encontrarse con esa historia. Muchas gracias, Andrea Bolón, por contarte quién sos y te esperamos otro día, con otra historia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Música Fotos que cansadas me esperan Buscan otras vidas un espejo y su verdad Ruta chiquitita sin buscar Liras enredadas y un abrazo equivocado del lugar Una nube repentina es harina en la cocina Y pinta su manera de llover Un hilo de luz fría que un silencio de ilumina Me recuerda que es harina por caer Un tesoro que se esconde Un ladrón que cambia el nombre Es apenas un reflejo de callados azulejos Gritos sordos engalpones Con sus ciudados perlagones Y un principio, un principio En el final Música Foto que se encuentra con su par Junta los retazos De una historia para armar Título de abuela sin un sal Y las remendadas Y un abrazo que ha encontrado su lugar Y el revuelo de otra harina Y un festejo en la cocina Los rescatas de algún modo de nacer Un hilo de luz fría Que en silencio de ilumina Me recuerda a tanta herida sin caer Un tesoro que se esconde Un ladrón le cambia el nombre Y esa fecha es un reflejo De callados azulejos Gritos sordos engalpones Y los ciudados perlagones Y un principio Que es principio Y el final Dicen que tiene un pacto con el tango Un pacto con el pueblo Un pacto con la vida Para que el tango quede Para que el tango crezca Para que la vida tenga también su música Héctor Negro Por todo eso y mucho más Por Cajé Barrillares Pasó un autor de esos nuevos tangos Que muchos se resisten a difundir Pese a integrar La cantera inagotable de nuestro pueblo Comienzo de espacio publicitario